Hola amigos, el día de hoy Que hablen los expertos porque yo me voy a cayer el otro O sea, simple fíjate al cagado Yo no voy a hablar, que hablen los expertos Es que queremos hacer un video porque nos mandaron regalar este Bueno, la línea está enojada y vamos a hacer un review de ¿Qué? Un review de un papel de camarón Cargué camarón, cien por ciento culichi Tenemos rato batallando para hacer un video De esto que nos mandaron regalar Una vecina de aquí donde vivimos Que es un pastel de camarón La línea, vení línea No voy a ir La línea no quiere salir porque se enojó Entonces, como ya ven que estamos viviendo un encierro Bueno, yo no, yo salgo, yo paso en la calle Pero un encierro la gente se encerra Ya creo que lo probamos Aquí está, miren Para quien guste comprar Pasté de camarón Y aquí lo vamos a probar Huele delicioso ¡Muy bueno! 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 La línea está enojada Culpa de los cielos Porque los cielos Cuando le viene a empezar a hablar ¡Oh, oh, oh, oh! Se rió Y se enojó a la línea Nos vemos todos mis fans Un saludo ¡Muy bueno! Última vez que me van a ver en redes sociales ¿Por qué? Ya, ya me voy a privatizar Lo voy a pasar para allá para que lo prueben Es... A ver Tíraselo y se lo va a acabar Bueno Nuestra vecina Melina Nos lo dio Para quien guste comprar Culiacán, Mazatlán, dice 100% Pulichi Paté de camarón 100% recomendado Para que les compren Díganle que Utilicen nuestro código de descuento